Hoy, muy buenos días a todo el Perú entero, por supuesto, comienza mi favorito de la mañana. Y por favor, no te muevas mamita linda, si tu hijo se levantó medio constipado, medio contoso, si tu amiga te llamó a decirte que su hijo está tosiendo, que no sabe qué pasa, si tú sientes algo aquí en la garganta, atención, el doctor Almerí en breve se enlaza con nosotros para decirnos qué está pasando, nuevo virus, qué es lo que a todo el mundo le está dando últimamente No te muevas, buenos días, ya no he armado la respuesta. Buenos días, Zéter, buenos días, cusco, puro, prima, cadancá, y esto es América Hoy, un programa hecho para ti. Atención, mis reinas del hogar, de la casa, del trabajo, donde sea que te encuentres, imagínate lo siguiente. A ver, famosos hoy en día peruanos que antes se vestían con un presupuesto de 10 soles, hoy tienen un patalón que cuesta hasta mil dólares, un solo de 800 dólares. Peruanos famosos que hoy son millonarios, al decir, Brunella, ven, ya vamos a ver. ¡Buenos días, cusco, puro, como aparecieron, traemos toda la información hoy en América Hoy, y Milet Figueroa sigue brillando, sigue, imagínense todo lo bueno que se le está viniendo a Milet Figueroa, porque Marcelo Tinelli anuncia que Milet Figueroa tendría programa promocionado ese día, con la televisión en Argentina, según Marcelo Tinelli, imagínense. No me muero, escúchame, además yo he escuchado que está más enamorado que nunca, porque ahora se refiere a Milet como, mi novia, la amo, nos amamos. ¡Ah, bueno! Es que yo te decía, eso es lo que faltaba, porque no es lo mismo tener una relación a distancia, él en Madrid, ella acá que estaba en Punta Hermosa disfrutando, allá estar fiel con piel. ¡Ah, no! ¡No es lo mismo! Escúchame, yo creo que debería cuidar el corazón, Marcelo Tinelli, porque Milet es una bomba, es una belleza. Sí, oye, tanta pasión, uno tiene que cuidarse del bodo. Pero bueno, lo que anuncia es Tinelli, grita su amor por Milet Figueroa, eso ya lo sabemos, pero también confiesa que Milet Figueroa sería conductora de televisión en Argentina. ¡Bravo! Muy bien. Puede, tiene condición. Después de haberse zanjado las dudas sobre una posible ruptura entre Marcelo Tinelli y Milet Figueroa... Te voy a responder algunas preguntas. El conductor argentino ocupó su tiempo muerto en responder algunas preguntas de sus seguidores. ¿Estás bien con tu novia? Sí, estoy muy bien, muy bien. Estamos muy bien con Milet, ahora que muy bien, con mucho amor, de ambos lados. ¿Cuándo visitas Perú con Milet? Son mi pareja favorita. Bendiciones. Muero, muero por visitar Perú. Tengo la habitación del alcalde, paraíba Machu Picchu. Quiroa Lima, Quiroa... Tengo muchos amigos ahí, Grosos. Gastón, Micha. Van a adquirir con Milet, que me lleve a Central. No sé, van a conocer Machu Picchu, que ir a las playas. Por ahí, fines de mayo, principio de junio, antes de la Copa América, nos pegamos un viajecito. Pero lo que más nos llamó la atención, es que Tinelli anunció que se encontraba preparando varios proyectos televisivos en su canal. Trabajando nuevos proyectos en América. ¿Qué? Estoy feliz de trabajar en América, preparando el nuevo programa, para la segunda mitad del año, preparando un montón de proyectos también. ¿Será caso que Marcelo le dará un programa propio a Milet? Pues esa misma duda, la comparten los seguidores del Conductor Argentino. Y esto fue lo que respondió... ¿Milet va a trabajar en algún proyecto de América? Milet, puede ser que en algún programa esté. No quiero adelantar nada, pero sí, me gusta para hacer algo que tengo pensado. Sí, sí, le puede ir muy bien ahí. Pero con tantos buenos programas que tiene el canal que gerencia Tinelli, nos cuesta imaginar qué programa levantarían para poner uno de Milet. ¿Acaso sería Lam, el programa de Ángel de Brito, con Janina Latorre incluida, quien puso en duda la relación de Marcelo y Milet? ¿Y alguien me avise a Tinelli cómo hacer historias de Instagram? Lo cierto es que Milet, quién sabe más adelante, podría convertirse en la nueva Susana Jiménez de la Televisión Argentina. ¿Por qué no? Y después de la tormenta llega la calma de todos los compañeros. Yo me pregunto una cosa, mira. Cuando una parejita, compañeras, señora en casa, está de acuerdo conmigo, se distancia, se pelea, esas reconciliaciones son puro juego. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Fuego total! A quien salga a decir todo lo que ha dicho hoy en día es porque definitivamente está más enamorado, hay más piel con piel, hay más fuego. Aparte, imagínense, Tinelli sale y conoce la Televisión Argentina más que nadie en el país. ¡Fuera y baños en la Televisión Argentina! Claro, imagínense que Milet, pero haciendo su novia, sea conductora, imagínense todos los oficiadores que te digan. ¡Ah, pero es lo malo! Un rey, te va a dar, va a ser un éxito rotundo. Agreguemos para la mami que está en su casa y segundo le preguntaron, tú puedes escoger lo que respondes. Y él ha escogido esta pregunta y responde públicamente para sus millones de seguidores que sí, que sí quisiera a su novia en un programa. Así que eso ya va a diéctrica. Eso significa que Milet lo tiene comiendo de la palma de la mano, así como nosotros tenemos comiendo en la palma de nuestra mano a nuestros invitados. ¡Ah! ¡Ahora eres invitado! ¡Ahora eres invitado! Bueno, ya escucho, Rumikina, yo haría lo mismo que Marcelo... ¿Qué harías? ¿Qué harías? Yo haría lo mismo que si tuviera yo a mi pareja dar la oportunidad de que conduzca un programa con... Con Milet, por ejemplo, ¿qué harías? Un programa concurso. ¿Concurso? Un programa concurso haría con Milet, sí. Yo haría un programa en la noche, ¿eh? Yo haría un programa en la noche porque, claro, ella es una bomba sexy, la pondría muy sexy. ¡Claro! ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Y tú? Pero dentro de todo eso se están olvidando del poder de la convicción, el poder de Martita, que siempre lo dijo. Contra viento y marea, quienes le tiren barro a mi hija, ella les va a demostrar que pronto el escudo protector ahí la tiene. No, no, Martita. Ahí viene a dar un programa de televisión. El amor siempre triunfa. El amor siempre triunfa. Y te lo digo siempre. Y ahí está, pues... No hay maldad que pueda contra el amor. El amor no ha sido, ha sido el decreto, el decreto de Martita ha sido. El decreto de Martita, tú puedes, tú serás. Yo creo que ahorita Milet va a volar ya, Yanira, la torre va a desaparecer. Ojalá, ojalá. Sería tarde. Y acá, la verdad, un consejo hasta de un conejo. Yo espero que Milet, por favor, ya sé madura, no sé qué pasó en ese distanciamiento que tuvieron, pero por favor, pisa fuerte, segura, de ese amor, quiérase, oídos sordos, no escuchen a las malas influencias, más o menos. Y yo creo que Yanina la torre debería ser espectora de ese programa. Tú te la voten. Tú imaginas a Milet, ¿te imaginas a Milet Figueroa algún programa y a Yanina de su panelista? ¡No! ¡No! Ahí de su mitad. Doña Martita no lo permitiría. ¡No! Pero, atención, atención, porque esto es algo que nos está tocando a todos, seguramente en sus casas. Desde la semana pasada, vemos que los chicos, nosotros mismos, estamos como con una garrapera. Algo nos pica. Tienen que ir al colegio, pero le dicen, mamá, no, parece que están calenturados. Hay fiebre. Llamas a la amiga y su hijo está igual. Empiezan por lo WhatsApp, lo vas a decir, ¿quién está enfermo? Y resulta que muchos, la mayoría, están con algo que al parecer es viral. Es viral, no es bacteriano, es que el día de hoy, por supuesto, hemos acudido a nuestro médico para saber qué está pasando. ¿Es un nuevo virus? ¿Hay alguna vacuna? ¿Qué es lo que sucede? Porque casi la mayoría de los niños, el adulto mayor y quizás, como decía Brunela, ¿qué pasa con los bebés? Están enfermándose. Buenos días, doctor Almería, especialista en salud pública. Muy buenos días a ti, a todos los seguidores también. Efectivamente, estamos teniendo una epidemia estacional por el virus influenza. Eso es lo que estamos teniendo y muchos pacientes en los hospitales. Ya podemos llamarlo como una epidemia, doctor, porque esto es real. Creo que todos en nuestros hogares, en los WhatsApps, en los grupos de mamás que la mayoría de madres tenemos, vemos que la mayoría de los niños están enfermos con este virus que es como que les pica, fiebre, ¿verdad, doctor? Así es, hay malestar general, fiebre, efectivamente, inapetencia, hay un dolor muscular generalizado. Tenemos aquí los síntomas, doctor. Esto está siendo provocado. Y quiero que me los explique punto por punto, por favor. ¿Cómo no? Mire, la fiebre se presenta, pero no es muy alta, 38, 38.5 grados. Hay un malestar general, hay dolor muscular y articular. También hay inapetencias, sobre todo en los menores y en los muy mayores. Doctor Almerí, buenos días. Una pregunta, porque hay mucha confusión. La gripe y la influenza, ¿es lo mismo? ¿Son dos cosas distintas? Sáquenos de esta duda, mucha gente, por favor. Es lo mismo. En el Perú lo llamamos gripe, pero en otros países lo llaman influenza. Son sinónimos. Con lo que sí se hay que diferenciar es con el resfrío común, que ese sí es otro diagnóstico. Doctor, otra consultita como madre que nos deben estar viendo en ese momento. Ya salió la vacuna de este año contra la influenza. ¿A partir de qué edad podemos vacunar a los pequeños? No, todos pueden vacunarse desde los seis meses en adelante. Es una vacuna para todos. Doctor, una pregunta puntual. Venimos, oye, atravesamos, y toda la familia siempre está con este tema de lo que fue el COVID. ¿Cuál puede ser la diferencia, cómo diferenciar entre la influenza y, por ejemplo, un caso de COVID, puntualmente, para que las mamás en casa lo sepan, doctor? La dificultad respiratoria. Mientras que la influenza o gripe te provoca tos, catarro, malestar de las vías aéreas superiores en el COVID, eso más afectación del pulmón, neumonía. Entonces, hay desaturación o baja de la saturación de oxígeno en sangre y la persona no puede saturar y no puede respirar, no puede. Doctor, otra pregunta, porque esto que le está dando a todo el mundo, uno acude al médico y te dicen, no te preocupes y no entiendo bien, es viral y no bacteriano. Ayer mi hija estaba así y me dijo, no, es viral. Al parecer hay que irla monitoreando por si tiene otro síntoma. ¿Qué nos quiere decir esto? Bueno, si es viral, significa que tiene un proceso de inicio, va a llegar a un clímax y luego va a desaparecer entre 7 a 14 días. No hay tratamiento específico. Lo que hay son sintomáticos para cetamol, para fiebre, dolor, a diferencia de que si fuera bacteriano, donde sí que habría que utilizar antibióticos, que no es el caso. ¿Y cuándo se complica? Porque he escuchado casos, y corríjame si no es verdad, de que llegan a morir, que hay una mortalidad importante por casos de influenza. ¿Esto es correcto? Sí, es correcto. En personas menores de 5 años y en personas mayores de 65 años, o en gestantes, o en el que tiene enfermedades del corazón, del pulmón, del riñón, sí pueden complicarse con la influenza y seguramente incluso llegar a la muerte. Y con su experiencia, ¿cómo nos puede ayudar a prevenir? Por ejemplo, mi suegra siempre me dice, yo me coloco vitamina C para prevenir los resfríos. ¿Eso es lo correcto? ¿Debo hacer eso? ¿O qué otras cosas puedo hacer? Estamos a un mes del inicio del invierno. En estos momentos ya estamos teniendo esta epidemia estacional por influenza. Las medidas que hemos tomado para el COVID, para no contagiarnos del COVID, lavado de manos, distanciamiento social, ventilación del ambiente, uso de mascarillas, eso sirve para evitar también del contagio de la influenza. Eso le iba a preguntar, doctor, porque al parecer todo el mundo está cayendo enfermo. Entonces, ¿cómo es ese tipo de virus que estamos atravesando? ¿El contagio? ¿Qué tan rápido puede proliferar? ¿Qué es lo que está pasando? Así es. El contagio es idéntico al contagio que teníamos por el COVID, en el aire, en las superficies, por las gotículas de saliva que salen cuando estornudamos, cuando hablamos, cuando tosemos. Por eso es que las mascarillas también pueden jugar un papel importante. O sea que es importante que si no vas al colegio, si vas a llevar a tu niño al colegio, como pasaba en la época del COVID, es cierto, es importante colocarle a tu niño la mascarilla si ves o percibes que está con estos síntomas. Cuando lo manden. Y no, pero no hay necesidad de que no vaya a estudiar o que no vaya al colegio. Doctor Almeri, y respecto a la vacuna, ¿uno se tiene que vacunar cada año o basta una vacuna, como es el caso del COVID, que han sido tres y ya estamos inmunizados por muchos años? La influenza, la vacuna es anual, ¿no? Ya está llegando el nuevo lote para este año 2024 y ni bien esté disponible, la recomendación es que todos nos vacunemos porque nos va a proteger. Doctor, ¿qué pasa? Los químicos y los colegios son los lugares de gran contagio en estos días. ¿Qué pasa si a mí ya me dio la influenza? ¿Me puedo colocar la vacuna o cuánto tiempo debo esperar? Mire, hay cuatro tipos diferentes de influenza, pero la A y la B son los que generan esta, están generando esta epidemia estacional. Entonces, la vacuna que llegan ya han recogido esta muestra y están, contienen precisamente la prevención contra estos dos tipos de virus. Entonces, sí que hay que vacunarnos anualmente con esta vacuna contra la influenza. Hay que tener recomendaciones para los niños, para los adultos mayores, porque la influenza también puede derivar de una neumonía, doctor. Sí, la influenza no es usual, pero sí que puede terminar en una neumonía e inclusive en muerte, sobre todo en los mayores de 65 años. Lo más grave en sinusitis también, porque había también en el grupo dos casos de sinusitis. ¿También está ligado a esta influenza? La sinusitis generalmente es bacteriana. Lo que sí estamos encontrando es que de cada 100 pacientes hospitalizados, 5 tienen influenza más virus respiratorio sin sitial. Incluso en Estados Unidos se reportan influenza, virus respiratorio sin sitial y además COVID. Es decir, doctor, está diciendo usted que confluyen estas tres enfermedades en una sola persona y al mismo tiempo. Eso sería muy grave, me imagino. Eso es grave, efectivamente. Y no es raro. Recuerden que el COVID siempre se exacerbaba en los periodos de friaje, de invierno. Bueno, nos estamos acercando a estas temperaturas. Estamos justamente ingresando, aún todavía nos vienen junio, julio y agosto, ¿no? Y se habla de uno de los inviernos más fríos de estos últimos años, entonces hay que tener cuidado. Ya saben que es de 7 días a 14 que dura el proceso de influenza, que hay que cuidarse, que hay un tema respiratorio, pulmonar. ¿Podemos repetir los síntomas, doctor? Sí, doctor, los síntomas de este virus. Sí, ojo que el invierno empieza dentro de un mes con 6 días y los síntomas son fiebre, 38.5 más o menos de temperatura, malestar general. En el caso de los niños no quieren despertar tarde, no quieren levantarse de la cama, no tienen apetito, no quieren comer. Y las personas mayores tienen fatiga fácil, se cansan, ya no suben las escaleras. Algo que me ha dejado acá, con un signo de alarma. Me gustaría que repite y precise, por favor, ¿cómo es esto que confluye lo que es viral, bacteriano? ¿Ha pasado? ¿Hay casos ya en nuestro país? ¿Se registran en el extranjero? Por favor. Este reporte sí que ha llegado desde Estados Unidos. De cada 100 hospitalizados que ellos tienen por influenza grave, han encontrado que 5%, o sea, 5, tienen confluencia de la influenza, el virus respiratorio sin sitial y COVID. Entonces, claro. Y eso es algo que podría pasar acá también. En este momento tenemos información, y le pregunto, doctor, del porcentaje de la población que están en este momento afectados por la influenza, doctor. ¿Uno de cuántos aproximadamente niños o más adultos? No tenemos la cifra exacta. Lo que sí tenemos es que la cifra es inusual, es decir, se ha adelantado a la época de invierno. Esto deberíamos esperarlo en junio. Sin embargo, estamos en mayo y se ha adelantado. Hay un gran número de pacientes haciendo cola. Pero qué bueno que podamos marcar la diferencia, porque como existe una gran preocupación y desinformación, usted nos está ayudando, nos está desaznando con el tema. Es importantísimo que la gente sepa que no todo es COVID, ¿no? Y que más bien estamos en una alerta epidemiológica por influenza, que ese es lo que está pasando. También otra consulta. Por ejemplo, en la época del COVID, si a mí me daba COVID, yo ya iba a estar como unos meses que no me iba a dar inmunizada. Así es. ¿La influenza es lo mismo? Si ya me dio, ¿voy a estar unos meses inmunizada? Sí, vas a estar protegida contra el tipo de influenza que te dio. Pero como existen cuatro tipos diferentes de influenza y además tienen otros linajes, se puede volver a dar. ¿Y la vacuna? ¿Y con la vacuna, si yo ya me vacuné, no me va a dar influenza? ¿Me puedo juntar con alguien que tiene la influenza normalmente o no? Idealmente no, con nadie que tenga, porque recuerda que hay subtipos, hay serotipos, hay linajes, hay... Una gran variedad. Como 144 tipos diferentes de gripe. Y de esos cuatro tipos que usted dice, doctor... Perdóneme que le interrumpa. De esos cuatro tipos que usted dice, ¿cuál es el más peligroso y a qué población es que afecta normalmente con mayor riesgo? Los dos, A y B, porque son cuatro, A, B, C y D. El A y el B, esos son los peligrosos, esos son los que además en estos momentos se están provocando esta epidemia estacional. Y tenemos que tener cuidado más con los bebés, me imagino, y con los mayorcitos, ¿no? Por eso hay que tener mucha empatía. Si tú estás con influenza, cuídate, ponte mascarilla. Si tienes a los pequeños, no los mandes hasta que se sanen. Hay que parar con todo esto. Exacto. Hay que detener este avance de esta epidemia estacional y las mascarillas efectivamente están ayudando mucho. Hemos visto hoy mismo en los ómnibus, en el metropolitano, mucha gente con mascarilla. Eso es lo bueno que nos dejó el COVID, doctor Almerí. Tenemos al menos ya las herramientas para saber cómo protegernos de las enfermedades virales. Muchísimas gracias, como siempre a usted, nuestro médico de cabecera. Eternamente agradecidos. Esto es América Hoy informando acerca de temas de actualidad de la salud. Muchísimas gracias, doctor Almerí. Y justamente hablando del cabecera, Ricardo, lo que necesitamos. La receta santa que tenía la abuelita, que tenía mamá para el invierno, tu buena sopita para el invierno, tu buen sancochado. Ese era el matafrío. Y qué mejor que la casa del sancochado. Sopas matafrío. Matafrío, que no se pierdan nunca esa sopa maravillosa. Bienvenido. Estamos con David León de la casa del sancochado. ¿Qué has traído esto matafrío? Porque no queremos que nadie se vaya enfermando. Hay que estar bien con nosotros. Power. Sí, claro. Hemos traído el famoso y... Sancochado. 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 Con su punta de pecho. Eso es punta de pecho, ¿verdad? Sí, sí, sí. Con tu papa, tu choclo, tu yuca, tu caldo, tu esencia. Toda la vida comíamos. Qué rico. Con eso, ¿qué te iba a hacer? Mi mamá, de mi suegra, sancochado. ¿Y qué te decía la abuela? ¿Qué te vas a enfermar, mamita, si te tomas así tu sopuncio en la noche? Hay que probar, me dejan probar. Por favor, por favor. Soy un hombre mayor y necesito probar. Vulnerable, dice. Vulnerable. Caliente. Ahí está. ¿Qué tal? Qué rico. Pura esencia. Punta de pecho, Daniel. ¿Cuántas horitas me has sancochado? Se deshace. Mínimo cuatro horas y máximo seis horas. Mínimo cuatro, máximo seis horas. Un buen sancochado, mamita. ¿Qué te parece el día de hoy? Para que nadie se te enferme. Para subir la defensa. Ahí está. Con la bollita. Y acá en la sarsita, ¿qué le has puesto? Sí. Es un preparado especial con ajicito, limoncito, sal. Eso. Para combinar con la sarsita. Porque ese ajicito es como que me hace sentir calor, ¿verdad? Interno. Claro. Y su cremita es de guacatay. Ahora, miren ustedes. Permítanme, por favor. ¿Puedo comer? Esto se llama punta de pecho. También pueden. Este es mío. He traído mi casetera. He traído mi casetera. Además, no hay necesidad porque mira lo suave que está esta carne. Perdóname. ¿Puedo comer? ¿Qué proteína pura? No me va a decir nada la... No, no, sí puede. La nutricionista. Suavecita esta punta de pecho. Es la casa del sancochado, David. Eres lo máximo. Gracias. Mis dientes te lo agradecen. Lo más, hermana. Pues, hermano, por ti, mamita linda, para que hagas esta sopita. Te quiero ver. Aca frío. ¡Étel, por favor! Con su choclito, su papa, su yuca, su canto concentrado. Lo que produce el cairún. Cuidado, hermanita. No pica eso. Ah, tú comes ají, hermanita. Qué delicia, por Dios. ¿Dónde puedo encontrar y comer este rico sancochado, mi querido David? Grítalo al mundo y al Perú. En la casa del sancochado. Estamos en Avenida Insurgentes 933, en la cuadra 9, en la Perla Callao. Qué rico, sabroso. Y me llevo esta punta de pecho, chicos. Delicioso. Ay, Dios mío. Sancochado, por ti. Mi madre. Pasa, 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 hermana, pasa. Uy, Dios mío. Vaya, chicos. Con mi mamá. Vaya, que no me encanta el sancochado. Uy, ya me movió el cacer. Se me movió el cacer. Seguimos con la sopa matafrio, cuchurrumiquina. Mira esta delicia que tenemos acá, la patasca con Vladimir Neira. Vladimir, ¿qué tal? Qué gusto. ¿Cómo te lleva esta patasca? Bueno, te cuento que tenemos mote, mondongo y carne de res. Así, un concentrado. Un mote en concentrado. En la fiesta de tu suegra. Ajá, sí. Había mote, caldo de gallina, delicioso. Claro que sí. Por supuesto. Esto es prácticamente para remediar el tema del frío y para reponer fuerzas cuando uno tiene, pues, una jornada laboral fuerte. Nosotros tomamos una patasca y queda. ¿De dónde es la patasca? ¿De dónde viene? Esto viene de la sierra. Ah, de la sierra. Así es. ¿Qué me lleva? ¿Qué me lleva? Aparte de mi mote, ¿qué me cuesta? Bueno, viene el concentrado que viene a ser regular tiempo de cocción, ¿no? De que estamos hablando del mondongo y la carne. Y el mote es básico aquí. Un poquito, disculpa, pero el señor Ricardo de Rondón va a seguir comiendo. Ya, de verdad. No, pero déjanos un pozo. O sea, ya. Pero Ricardo, estamos conduciendo. ¿Qué pasó? De verdad no desayunan, señor. ¿Qué pasó? Está con todos los cachetes, parece de ardilla. ¿Y él con el sacochado? El canto. Oh, qué bueno, bueno para no enfermarnos. Hay una sopita, mata frío. Entonces la patata. Pero es muy bueno. Como te repito, esta comida es exclusiva para reponer fuerzas. Y con limoncito y rocoto, va. Claro. Y cool. Así es. Date una probadita ahí, por favor. Una probadita. A ver. Ahí lo vemos. Uy, con la cebollita china. Claro. Le ponemos hierbitas. No, no solamente cebolla china, también podemos culantrito. Culantrito. Así es. Hierbabuena, por supuesto. Hierbabuena. Hierbabuena también. También, claro. Hierbabuena buenazo. ¿Qué está la patata? Uh, ven. ¿Qué está la patata? Buenas. Riquísimo, hermana. Ahí está su montonito. Por favor, Bruno, se tiene que probar. Carre y reza, ahí está. Ahí está. Ahí está. Acá puedo probar tu patata. Viene con su mondongo. Ah, por supuesto. No, porque yo no me quiero tomar. Mis hijas están. Aparte, la tradición siempre en la sierra es antes de ir a trabajar, tomarte una rica patata. Claro. Antes de empezar el día. Así es. Así es. En provincia, antes de empezar el día. Qué rico. De verdad. El saborcito casero nuestro. Muy bueno. Se queda para nosotros. Ahí está. Estaba buscando una cucharada. ¿Dónde te encontramos? Estamos en la Avenida La Marina, en la 1541. Pueden ubicarnos. Estamos a dos cuadras nada más de Plaza San Miguel. Estamos en plena avenida. ¿Con la sopa o especial? Así es. La especialidad es la Casa de la Sopa. Espectacular. Ah, la Casa de la Sopa. Bien servido. La Casa de la Sopa. ¿Cuál otro prueba? ¿Cuál otro prueba? ¿Cuál otro prueba? ¿Cuál otro prueba es Matafrío? Claro. Tenemos las mejores sopas y esta es una de las más clasificadas. Ah, esa es la verdad. También como otros platos más, ¿no? Deliciosa. Déjame. Atención, atención. Yo le voy a pedir anémico para... De los dierlos ya se ha muerto mi abuelo. ¿Por qué? ¿Cómo? Porque atención, mi reina preciosa en casa, mujer del Perú. Si es que tienes tu pareja en casa, en amores, y ya el cuerpo no le da, esta sopa es para él. Este es un levanta muerto. Estoy con don Luis Martínez, buenos días, bienvenido. Y me has traído algo que todos los hombres y mujeres que están agotados necesitamos. Cuéntame el plato, por favor. Buenos días de todo. Bueno, acá les voy a presentar el levanta muertos. ¿El levanta muerto? ¿Qué es? A ver, el levanta muerto. El levanta muerto consta... Pero yo creo que aquí tiene que probar el caldo. El caldito de gallina y caldito de mote. Oh, caldito, caldito. Explícame el caldo de mote primero, por favor. ¿Qué es ese maíz blanco que tiene que remojarse primero? ¿Cómo se elabora ese delicioso caldo? Como usted dice, se hace remojar, se hace hervir de 4 o 5 horas para que el mote reviente. Lo hacemos a base de, ¿cómo se llama? De sus hierbas aromáticas. Claro, de la zona. Y de carne, ¿qué parte de acá tenemos? Bueno, acá tenemos la carne de mondongo con carne de carnero. Carnero y mondongo. Qué delicioso, es que esto te tiene que levantar de todas maneras. A ver, Ricardo, venga, a ver si te levanta. Para Marcelo Tinelli sería maravilloso. ¡No te vas a llevarle! Suavete, todos los apasionados necesitan. Una en un momento se queda sin energía. Yo necesito, por ejemplo, también. Esta sopa viene de chip. Esta sopa me la preparaba mi abuela en Semana Santa y le llamaba también Lázaro. ¡Lázaro, Lázaro! ¡Claro! Esto mejor que el chip, señora. A ver, ¿qué te le está? ¿Se jura Edson, sí? Esa base es... ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado todo acá, por favor! ¡Pucha! Don Luis Martínez. Don Luis Martínez viene de la Carpita del Sabor. Y ahí, ahí. Que está ubicado ¿dónde, Don Luis? Estamos en los tres locales en San Borja. Estamos en Churíos. ¡Tres locales! ¡Mira! Un ratito, disculpe. ¿Cuántos locales tiene Don Luis? Tenemos tres locales. ¿Está usted soltero, casado? Ahí es, señora. Ahí es. Ahí es, señora. Comprometido. Pérez, déjeme... Imagínate que le hace tu sopita levantamuerto. Está comprometido. Comprometido. Qué bueno. Está de novio. Está de novio. No, no, no. Tengo mis hijos. Tiene sus hijos. Mándale un saludo. Mándale un saludo a su mujer. Usted está casi casado. Está casado prácticamente. ¿Cómo se llama la afortunada? Karina Gómez. Karina Gómez. Karina Gómez, que la tiene. ¿Qué es algo bonito? Pensé que Karina es vera. No, por Dios. Estoy acá en vivo. Estoy acá en vivo. Estoy acá en vivo. Y escúcheme, funciona el levantamuerto. Funciona. Pero hay otro también. El caldo de gallina. Es caldo de gallina con caldo de muerte. Oye, ese caldo de gallina voy a contar, Brune, en la fiesta del viernes. Tres de la mañana me he tomado ese caldo de gallina delicioso. No, para este frío está más hecho de quión, de quión. Bastante quión, bastante ajo. Para el frío. Para el frío. El caldo de gallina después de una cuerca también funciona muy bien. Y acá veo que es un helado de pollo con carne también. Claro, claro. Por eso es el famoso levantamuerto, porque tiene caldo de gallina, caldo de mote, doble huevo, doble presa. Doble huevo. Ay, no. Tenemos varias copas, digamos, mamita, que tú en casa también puedes degustar, preparar. Así es. Tenemos el delicioso sancochado, tenemos la patasca, tenemos el caldo de gallina, el levantamuerto. ¿Qué tal? El caldo de mote. ¿Qué mejor remedio, chicas? Yo necesito este, porque este es el verdadero levantamuerto. Sí, sí, yo lo acabo de sentir, ¿eh? El caldo de mote. Lo acabo de sentir conmigo. Tiene dos bongos, tiene dos huevos, dos papas. Tiene dos. Tiene dos. ¿Y desde qué hora abres en tu restaurante? Estamos de las seis de la mañana. Desde las seis de la mañana. Ahora que estamos en invierno, ahora que hay un frío abrazador. ¿Qué mejor que darle a tu niño, a tu casa, a tu adulto mayor, su sopita caliente, bien concentrado. Con bastante guión, bastante ajo para mi pecho para el frío. Yadid, pruébate la pataca también. Acá el sancochado, mi hermano, tampoco lo deja. A ver. Acá tenemos el riquísimo sancochado. ¿Dónde lo encontramos, el sancochado? ¿Dónde te encontramos tu sancochado? Avenir Insurgentes 933 en La Perla, Callao. ¿Cómo se llama el restaurante? La casa del sancochado. ¿Ha tomado usted el sancochado? ¿No se supone que esto te levanta? No, no te voy. Lo siento dormido. No, no, no. Todo el mundo está adaptado a la televisión. La casa del sancochado, en La Perla, Callao, ¿verdad? Delicioso. Puedo darte que esta carne está suavecísima. Dame la sopa, por favor. Mi diente. Ustedes, ¿qué tienen? Y esta patasca, Eter, está como los dioses. La verdad que usted es un maestro. ¿Dónde lo encontramos? Vamos, repita la dirección, diga qué unidad tengo que tomar para llegar entre el eléctrico, Metropolitano, ¿cómo llego a su lugar? Es bien sencillo. Estamos a dos cuadras de Plaza San Miguel. Ubícanos ahí. Estamos en la 1541 de la Avenida La Marina. ¿Cómo llego? ¿Qué tengo que tomar de allá? Bueno, si vienes de Javier Prado, pues, Javier Prado, hay un carro corredor que nos deja pues de frente. Nos deja prácticamente a... De La Molina. En Plaza San Miguel, como te digo, dos cuadras. Y si vengo de Los Olivos, la Panamericana. Claro que sí. Y ya va. Y ya en una. Y nos llevan aquí. Y por aquí tenemos el Levanta Muertos para este matatillo. San Juan de Miraflores, Chorrillos y San Borja. Tres oposios tienes acá. Miren, acá los famosos Levanta Muertos, les esperamos en la Avenida San Juan. ¿En dónde? En San Juan de Miraflores, Jesús Morales, 5.50. Ya. En Chorrillos, Avenida Guarda Civil, 356. Y en San Borja, Avenida San Luis, 26.58. ¡Uy, huevo! ¡Uy, maravilla! ¡Uy, mamá Armando! ¡Uy, mamá Armando! Por favor, para no enfermarnos, nos quede sanitas, deja pues todo esto un ratito. Al terminar el programa podemos comer. Oye, pero el papo se lleva todo. Hay que contarle al público que nos está viendo que termina la secuencia y esto se acaba. Se pierde. O sea, se desaparece. No nos vengamos que lo reserven, por favor. Papo, pues se lleva todo. Porque son las sopitas contra el frío, por favor. No, papo, no te lo lleves. Ya, es para todos. Y hablando justamente, muchísimas gracias a los tres. Qué rico, ¿eh? Que ha sido una maravilla. Es riquísimo. Las sopitas contra el frío. Viene una grande enseñarnos su arte culinario. ¡Bien, bien, bien! Y ella de toda la vida, la reina, la tecnocumbia, la ronquita. ¡Ah, ahora! ¡Rosy War! ¡Bien, bien, 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 para prepararnos! Escuchen, chicos. ¡Pinca! Un saltado de cecitas. ¡Ah! ¿A qué te cuento? Con yuca. ¡Rosy War! No te pierdas más esta receta. ¡No, no hay Dios porque yo no te perdí! Ella es todo un ícono de nuestra tecnocumbia. Sus temas hasta el día de hoy nos ponen a bailar. Y a lo largo de sus más de 25 años de carrera, ha logrado recorrer todo el Perú y más de 20 países con su música. ¡Hablamos de la gran Rosy War! ¡Sí, canciones como Nunca Pensé Llorar! ¡Amor Prohibido! ¡Oh, que te perdone Dios! Se convirtieron en clásicos de nuestra música. Y por eso Rosy es considerada la reina de la tecnocumbia. ¡Siempre muy bien acompañada del amor de su vida! ¡El maestro Tito Mauri! ¡Y hoy llega en una faceta nunca antes vista! Y es que Rosy se convertirá en una experta de la cocina. Para demostrar que también tiene talento en las artes culinarias. Y nos prepara un delicioso y jugosito saltado de cecina con yuca. Así que mamita, lápiz y papel, que esta riquísima receta, promete dejarnos con la barriguita llena y el corazón contento. ¡Imperdible! ¡Qué delicia la que se viene en América hoy! Pero ahora, mi reina preciosa, estoy segura que tienes una amiga como la que te voy a contar en este momento. ¡Qué pasó! Como nosotros también tenemos una amiga que te dice, ¿sabes qué? Tienes que ser más mosca y pilas. Y sal con alguien que tenga para que te invite a un que sea el pollito, la abraza. ¡Eso es! Y tenemos una amiga así. Y hay otra amiga que te dice, ¿sabes qué? No divulgues, no cuentes tu relación para que no te lo roben, para que no te lo quiten. Pues nunca diga sus virtudes. Que nunca la diga públicamente porque si no te lo quieren tirar. Así dicen las abuelitas. Ella además se autodenomina pues la patrona de las santas que pueden hacer las cosas materiales. Es decir, si tú quieres conseguirte un novio millonario, le tienes que rezar a ella. ¿Qué? Y estoy hablando de Paula Mazzanaro. ¡Qué ojo! ¿Sabes lo que dice ahora? Ya ha dicho. Yo no les voy a contar de quién estoy embarazada. ¿Está embarazada? ¿Está embarazada? ¡El Espíritu Santo! Está embarazada. Ella es celita. El Espíritu Santo. No les voy a dar ni una señal. No les voy a dar ni una pista porque no quiero que me lo Sheylea. ¡Ay! ¿Qué quiere decir que Sheylea? ¿Qué quiere decir Sheylea? Es que Paula cuenta que hubo una época de que eran muy amigas con Sheila Rojas. Y luego que Sheila conoce al novio de Paula. Según Paula, cuenta que Sheila tuvo por un romance. Claro, esto fue antes. ¿Qué? ¿Qué arrebató? ¿Se acuerdan cuando hacían TikTok juntas y todo? Algo pasó. Dejaron de ser amigas porque efectivamente creo que el novio de Paula... ¿No fue la Curis? ¿La Curis no fue? No. Pero ahora que Paula es primer madre de la Virgen María y ya salió embarazada del Espíritu Santo, ¿por qué no quiere contar quién es el padre? Para que no le escriban al hombre. Pero Paula no lo ha olvidado porque ella sigue utilizando el denominativo este de... No me lo Sheylea. Para Paula no lo ha olvidado. Algo así no lo ha olvidado. Está embarazada y dice que me importa, que crean que soy la Virgen María, pero no les voy a decir de quién. Ya aprendió. Mejor, mejor. Ya aprendió. No quiero. Ya, por favor. ¿Qué nos dice Paula Manzana? Está Paula. Voy a visitar. A través de sus redes sociales, la influencer Paula Manzana anunció que se encuentra por segunda vez en La Dulce Espera. Al parecer, Paulita quiere mantener bajo siete llaves la identidad de su nuevo amorcito. Pues no quiere dar ni una sola pista de quién se trataría. Pues teme a que le echen ojo. A día de hoy sigue con trauma. A mi novio todavía no lo presentaré hasta más adelante. ¿Qué? Por ahora soy la Virgen María. ¿Perdón? Es mi bebé. No daré detalles del papá por ahora. ¿Qué pasa, desgraciado? No, protegiendo a los sheileos, carita riendo. ¿Ah? Protegiendo a los sheileos, carita riendo. Paulita, así que se pasó de fría. Pero mejor que nos cuente cómo es que el último fin de semana coincidió en el mismo lugar con el ex de la influencer Carolina Brett, Anders Partouche. Acá andan diciendo que tú te metiste en la relación de Carolina Brett y el empresario francés Anders Partouche. Ah, no, yo tengo novio desde el año pasado. Nah, estaba en una fiesta donde fueron varios influencers, pero lo vi dos minutos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pero ¿quién será entonces el nuevo padre del segundo hijo de Paula Manzanal? ¿Y por qué la Manzi no quiere darlo a conocer? ¿Hace cuánto tiempo no sabemos de Paula Manzanal? Hace mucho tiempo, sí. Bueno, si estás jugando con quién es o quién no es el padre de tu hijo, es personalmente una mala forma de hacer marketing. ¿Por qué piensas eso? Porque evidentemente con un hijo, con la paternidad de un hijo no se juega o no se especula. Lo que pasa es que no quiere publicarlo y es válido porque le han pasado tantas cosas a Paula Manzanal y tal vez el hombre no le gusta hacer público. Yo creo que sí quiere, yo creo que sí quiere, sino que está haciendo, está haciendo prensa, está haciendo que esto no vuelva a viral. Pero dice que desde el año pasado está con este chico y nunca nos hemos enterado. Paula Manzanal no necesita prensa porque se acordarán que acá en América hoy hicimos un enlace con ella en vivo y estaba en las verdaderas villas. Olvídate. O sea, lo lujo de lo lujo, ahí está Paula Manzanal. Entonces, por prensa no es. Yo sí creo que es porque tuvo una mala experiencia con una amiga. Se quedó traumada. Sí, bueno, de una cosa, de una cosa sí estamos seguros. Plata debe tener, plata debe tener el papá. Escúchame, las frases de las abuelitas son absolutamente ciertas. O sea, las amigas de la puerta para afuera. Y es verdad porque uno termina diciendo, va con el novio y con la amiga, van al cine, van al cumpleaños, van aquí y termina la amiga con el novio. Lo que dice, lo que dice debe ser guapísimo porque todos los novios de Paula Manzanal han sido uno más churro que el otro. ¿En serio? Bueno, de Ignacio también. Con Robles tampoco es locura. Hermanito, te has quedado Lila. Te has quedado Lila con este tema. Felicidades a Paula Manzanal. Es que si no lo quiere decir, efectivamente yo creo que se ha quedado traumada para que nadie vaya a ver a su novio. Y bueno, decisión de ella. Ya nos enteraremos, pero lo que sí te quiero contar. Y quiero que todo el mundo se entere es que te cuento. Ayer fui a Plaza Bea para hacer mis compras. ¿Te acuerdas que te dije? Claro. Y me enteré de que están sorteando cinco paquetes dobles a Miami para alentar a Perú desde el estadio. ¿Qué? ¿Te imaginas, Edson, gritar los goles en vivo y en directo? Muy claro, hermanita. Mira, ¿para qué alentar de lejos si lo puedes hacer de cerca? ¿Y cómo hago para participar, hermano? Ya, te lo cuento. Ahí lo cuento todo el Perú. Por cada 30 soles de compra que incluya un producto auspiciador, tienes una opción para el sorteo. Pero ojo, si pagas con cualquier tarjeta O, triplicas tus opciones de ganar. Y recuerda que para participar, debes ser cliente de Agora Club. Hermanita, ¿triplico mis opciones? Uy, así tengo más chances de ver a Perú. Hoy mismo me voy a Plaza Bea a hacer mis compras y ganarme ese premio a hacer. ¡Claro que sí! ¡Gracias! Plaza Bea, auspiciador oficial de los Precios Bajos todos los días. Lo máximo. De repente terminas en Miami, hermano. Hermana, sí, la visa. Gritando por las elecciones. No tiene visa. No tiene visa. Ya, señora, tampoco me agarroche. Pues me falta la visa. Lo tienes. ¡Bravo! Todos a participar. Y ahora, muchos chicos están, por supuesto, nuestros pequeños de vacaciones. Sí. Entonces, Osvaldo Arteaga, que siempre piensa en los pequeños de la casa, se ha ido hasta Miraflores porque te cuento, ¿Qué pasó? Edson, hay una extinción de robots. ¿De robots? ¿Robot? En nuestro país con material reciclado. Una maravilla, divertidísimo. A ver, Osvaldo. ¡Qué locura! Sí, mira. Hola, Edel, chicas, ¿cómo están? Muy, muy buenos días. Estoy en un carro reconstruido 100% con material reciclado. Miren, podemos ver, chicas, a ver si la cámara se acerca. Este es un panel hecho a base de pura carcasa de iPhone. Si se dan cuenta, es pura carcasa de iPhone. Podemos ver. Mira. ¿Cómo te sientes, Osvaldo? Mira, qué maravilla. Es de drópica piedra. Espérate, déjame. ¿Dónde está su ubicado? No puede apagar el carro, se le está yendo. No, la carcasa, es la carcasa del celular. Ahora les cuento ya, ahora sí. Osvaldo, para que salga lindo el enlace. Les cuento. Yo, sí. Ya, estás en una feria. Acá estamos, acá estamos, cuéntame. Tú, cuéntame, estás en Miraflores, ¿de cuándo, hasta cuándo uno de estas ferias? Efectivamente, estamos en Miraflores. Así es, estamos en el Smartronic, es un servicio técnico que, digamos, desde hace 10 años, los jóvenes de acá han decidido, digamos, construir con material reciclado estos robots animatronics. Digamos, que estamos viendo en este momento, con puro material reciclado, estamos en la semana del reciclaje y, pues, podemos observar acá varios robots como este que estamos viendo, que es, digamos, la... Este es el, digamos, sí, no, el de amarillo, este que estamos viendo acá es Wall-E. Este es Wall-E, nos va a contar acá a Miguel. Ah, Wall-E, Wall-E. Miguel, cuéntanos, por ejemplo, este Wall-E que estamos viendo está hecho a base... Lo que pasa es que la cabeza está para los... Se parece... Interesante este lugar, Ovaldo. Se parece tiradora. Para los niños... Preséntate, Wall-E. Para los futuros ingenieros, para los niños que les encanta esto de los robots. Qué importante, ¿verdad? Porque uno como mamá dice, oye, le estoy viendo así como que una inclinación para este tipo de cosas. Entonces, ¿dónde llevarlo? Aquí están los robots con material reciclado. Sí, y no solo eso, qué manera de motivar la creatividad y el ingenio, ¿no es cierto? De los chicos para que puedan ver en esta exposición una manera de ellos también desarrollar su inteligencia y ser creativos con lo reciclado. Caldito, ¿y qué imágenes hay? Hay un dinosaurio, creo. Acabo de ver la cabeza de un dinosaurio. Son robots. Yo lo sé, pero... Ah, es un robot. Es un water eso, ¿qué es? Les cuento por partes. Cuéntame, por ejemplo, Wall-E está hecho a base de qué. Es una impresora HP de color, como puede ver la gente antes lo dejó inservible, pero acá le damos una segunda viabilidad para que pueda reformarse y hacer más cosas. Simplemente electromecánica, ingeniería, todo eso. Increíble, ¿ah? Ingeniería, muéstranos por acá, por ejemplo, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Hola, buenos días. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? Aquí estamos viendo el motor. A ver, Miguel, Miguel, que nos cuente, por favor, que es el que sabe. Ya, bueno. Le comento, acá vemos lo que son piezas de aluminio, espejos, servomotores, lo que es arduino, que es una placa tecnológica. Vemos también lo que son cables, todo esto, LEDs. Todo es reciclable acá. Todo es material reciclado. Estamos viendo también acá. Esto lo hacen los mismos chicos que trabajan acá en este servicio técnico, ¿verdad? Sí, los chicos, los alumnos. Acá se le da todas las bases de la tecnología y ellos mismos aprenden y hacen sus cosas. Acá la gente viene y deja sus artefactos, digamos, en desuso, los dejan acá. Y ellos han visto por conveniente, con tanta cantidad de reciclaje, material reciclado, han convertido esto en robots. Y además, todos los niños pueden venir esta semana, que es la semana del reciclaje, a ver esta exhibición y además aprender también a construir robots totalmente gratis. Totalmente gratis. ¿Hay talleres para llevar? Por lo que son preguntas que hacen el carro. Sí, vamos a ver. Efectivamente hay talleres. Esta semana están dictando cursos totalmente gratis. Pero sí hay talleres, ¿verdad? Porque acá incluso vienen alumnos de la UNI y profesores de la UNI a aprender un poco. Sabes, la UNI y capos, a los verdaderos. La semana del reciclaje, diferentes cursos de Arduino, Lego, Bex y Q, que son diferentes. ¿Sabes algo? Conozco a los chicos de Marta. ¿Y qué es lo que hacen? Chicas, mira. Sí, dale, dale. Les quiero mostrar esto. Mira, esta es una joyita. Sí, el carro de volver al futuro. Claro. También tenemos el carro cholo de volver al futuro con todo el condensador. Vamos a entrar. Vamos a entrar. Entra, a ver que sale Osvaldo. No. Es buenísimo. Miren, miren, vamos a ver por acá si podemos ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a prender acá. Todo bien. Parece tu carro. Sí, sí, sí. Tu carro de verdad. Y esta funciona con Alexa. Con Alexa funciona. ¿Sabes qué? A ver. Pero de verdad está maravilloso. Alexa, Alexa. Ricardo, ¿no nos querías comentar algo? Lo comentaba que yo conozco a los chicos de Marta Rodríguez. Lo que hacen es que con las laptops, con los materiales que quedan, las carcasas de las PC, de los teléfonos, con esas impresoras y todo ese material, no lo botan. Desarrollan esta tecnología, la exponen y es una manera creativa, no es cierto, de fomentar el ingenio. Eso es impresionante. Hay que fomentar el ingenio de nuestros hijos, por supuesto. Si le vemos pasta para esto, hay que meterlo a los talleres. Son gratuitos. Por favor, Osvaldo, dan una dirección exacta. Alexa, ¿quién está acá? No, no funciona, Osvaldo. No, sí, yo creo que eso. Yo creo que mejor... No sabe, no sabe quién está. Pero estamos acá, mírale. Ay, Dios, 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 Dios. Les cuento que estamos en Smartronic, cuadra 5390 de la avenida Petit Tuars. Cuadra 5390, el teléfono 952-103-264 para toda la gente que quiera, pues, tener más información para aprender a construir robots con material reciclado. Tremendo reporte, muchísimas gracias. Y ojo, que el reciclaje no debe ser solo con este tipo de equipos y elementos. Hay que reciclar todo lo que se pueda. Muchísimas gracias, Osvaldo Arteaga. A ti, por ejemplo, te hemos reciclado Cacatúa. Ay, qué mal. Chico, no cometemos la disunión. No, yo tampoco lo he dicho por ti. No eres la única Cacatúa que hay. Pero, ah, te sientes aludido con la santa paciencia, por favor. Calma, 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 muchachos. Porque lo que se viene es una bomba. El día de ayer estuvo Brian Torres en el programa. Habló, dijo que sí, que Samara no le gustó mucho. ¿A quién? ¿A quién? ¿A Samara? ¿Qué pasó? ¿Te molestó? Porque recuerden que cuando Janet Barbosa le pregunta si sigue amando a Samara, él dice que le tengo un cariño porque es la madre de mi futura hija, pero no que la sigue amando. Y es ahí donde Samara lo bató en sus declaraciones y lanza un post en su Instagram diciendo tuve que embarazarme para darme cuenta quién eres. ¡No! Estamos a los niños. De niños nos construyen y de adultos nos reconstruimos. Espero que te hayan gustado los consejos de la psicóloga. No, sí, justo le pedí su número porque yo soy consciente que necesito. Claro, escríbeme para que sea muy bueno. Tengo que pensar por mí, ¿no? Right. Al parecer la presencia del Brian ayer en varios medios generó la indignación en Samara lo batón. ¿Quién no tuvo mejor idea que publicar este contundente mensaje? Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era. Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era. ¡Azu! Samara sí que fue con todo en este post. Diciendo según ella que tuvo que quedar embarazada para darse cuenta que la relación con el Brian no iba a funcionar. ¿Pero por qué mandó tremendo misil al futuro padre de su hijo? Si el fin de semana la vimos en Modo Zen publicando un emotivo mensaje y la ecografía del bebé que está en camino. Gracias a ustedes por elegirme como madre. Me considero una mujer con muchos defectos, pero mi rol como madre sé que lo he pulido muy bien porque lo considero mi mayor trabajo, porque estoy hecha para ustedes. Gracias por escogerme como mamá. Los amo, siempre seré mejor para ustedes. Y es que al parecer serían las últimas declaraciones del Brian las que habría terminado de colmar la paciencia de la hija de la club, donde aseguró que el bebé que viene en camino fue planeado. ¡No te pases pues Brian! ¿Tú todavía amas a Samara? Yo ahorita le tengo un respeto y un cariñón. Se mentiría que te diga, no, no la amo. O sea, acabamos de terminar una relación. O sea, le tengo un cariño especial. O sea, no la amo. Porque es madre, no, 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 no. Si alguna vez existió amor entre esta exparejita, al parecer a este par, ahora ya no le queda nada. Solo esperemos que al menos mantengan una buena relación por ese bebé que está en camino. Una mujer embarazada, sin duda, para mí es una persona sagrada, pero eso no quita que uno tenga que reflejarse y ver en Samara lo que podría ser un ejemplo para tu hija, tu sobrina, tu prima, para una joven en casa. Entonces, decir lo que ella dice, por ejemplo, que tuve que salir embarazada para recién darme cuenta que ahí no era, para mí es un acto de absoluta irresponsabilidad, Samara, porque hoy en día, ya no es como antes, donde los métodos anticonceptivos no se hablaba de eso, era un tema tabú, hoy en día está muy difundido, te vas a una posta, te ponen una inyección, te dan elementos para cuidarte. Pero además, ella dice también y resalta en el post, de que su rol de madre, ella sabe que lo hace perfectamente bien y creo yo que estás absolutamente equivocada, Samara, porque una criatura que vive en un centro donde hay peleas, gritos, donde sales por la ventana tirando las cosas de tu pareja, yo, Dios mío, me preocupo por esa criatura y por su estabilidad emocional, ¿no? Ella, para mí, no es una buena mamá en ese sentido. Lo que tú haces es totalmente cierto. Hay muchos métodos para poder cuidarnos, están a la mano de todos y es una chica que sí, es joven, pero ya es madre, que ya tiene que ser responsable y hay que recordar que ellos buscaron el bebé, porque ambos lo han dicho, ella primero tuviera una pérdida y luego buscaron este siguiente embarazo. Y no solo eso, hay que recordar, no solo Samara y todas las chicas jóvenes, no es cierto que están por esa misma ruta, cada uno es esclavo de sus palabras y eso que hoy por hoy se publica y se dice va a quedar siempre impreso y ese niño o niña en su momento va a saber cuán mal se llevaron sus padres y todo absolutamente va en perjuicio de esa criatura. Lo han hecho todo mal. Es triste, pero está todo muy mal, efectivamente. Todo mal. ¡Ay, Dios mío! ¡Dantes! Ahora sí todo bien, porque viene Ross y War a prepararnos un saltado de cecina. ¡Qué rico, Montuca! Uy, desde que empezó acá me estamos comiendo rico. ¡Ay, sí, obviamente, hermana! Pues así que lo disfrutamos en breve, Cucho Rumikina, pero ahora te cuento, hermanita. Me fui a Plaza Bea para hacer mis compras y pagando con la tarjeta O tripliqué mis opciones para ganar uno de los cinco paquetes dobles a Miami para alentar a Perú desde el estadio. Espérate, ¿triplicaste tus opciones? O sea, este premio no me lo pierdo. ¿Y puedo pagar con cualquier tarjeta O? ¡Claro, pues, hermanita, con cualquier tarjeta O! Y recuerda que para participar debes ser cliente de Agora Club. Ah, entonces yo también voy a usar mi tarjeta O para ahorrar y ganar con Plaza Bea. ¡Gracias, Plaza Bea! ¡Aspiciadora oficial de los Precios Bajos todos los días! ¡Eso! ¡Buenísimo, hermanita! ¡Bien! ¡Ya sabemos! ¡Cancaba el programa y nos vamos a Plaza Bea! ¡Qué bien! Pero antes, Ricardo, y la evolución de los lucos de los famosos. Como dijo Janet, a veces vemos a los famosos que se visten así, sencillitos. ¿Cómo yo, sencillos? Con sus 10 solcitos al mandato. Claro, con un polito de 10 soles, un pantaloncito de 30 soles. Pero ahora los vemos con unos polos. ¿Tú cómo empezaste, Bubu? Yo comí un pesito de gamarra. Pero sigo, sigo, hasta el día de hoy yo comí. Hasta ahora algunos empezaban con sus chanclas, ¿no es cierto? Pero el éxito, luego los ha acompañado. Han conocido la fortuna, han conocido la fama en algunos casos. En otros casos son mucho tristes celebridad. Pero en fin, la evolución de los looks de los famosos. Para que nos cuente y nos diga, ¿cuánto cuesta cada look de estos famosos? De soles a miles. A miles de dólares. Nos hemos ganado al ver cómo los famosos han ido cambiando físicamente, llegando hasta lucir irreconocibles. Pero estos cambios no solo han sido por el uso de la famosa varita mágica, sino también le han dado la vuelta a sus outfits, luciendo más sofisticados que antes, ya que han gastado sus buenos chivilines en lo que llevan encima. Y la pregunta del millón es, ¿estos cambios fueron para bien o para mal? No te muevas, que hoy descubriremos cómo han cambiado ellos en la evolución de los looks. El antes y después, la evolución de los looks. Como un quejorado, los famosos, por supuesto. Queremos verlo, y ahí está una experta. Bienvenida Elida Morino de García Morino, diseñadora de moda. Hola chicos, gracias por tenerme nuevamente. Feliz de estar acá para hablar de lo que me gusta y lo que mejor sé. Y es buena, es buena. Variar y cambiar los looks significa que no necesariamente tengan que ser fashionistas o que sencillamente, porque hay gente que se compra ropa, gasta plata, pero siguen siendo guachazos, ¿no? Así es, no necesariamente las mejores marcas te van a comprar un buen estilo. Estás en los cielos. Vamos a empezar, a ver, ¿con quién arrancamos? A ver. Revolución de los famosos en cuanto a look, en cuanto a... Ay, un divino, Davis Orozco, que justo ayer se hablaba, ¿no? Los 17 años del fallecimiento del gran Johnny Orozco. Davis, pues, Elida es un boom, ¿no? Ha seguido el legado de su padre e invierte. Se preocupa mucho, siento yo, por su estilo, ¿verdad? Lo que me pasa con Davis es que siento que se quedó un poco en el 2015. ¿En serio? Eso es lo que me pasa con eso. Fue renovado. ¿Por qué, Elida? Siento que no ha habido mucha evolución. De pronto puede haber mejor calidad de materiales, pero si vemos sigue usando el mismo fit. La camisa es al ser. ¿Cuándo es? ¿Es reciente de ese año? Sí, de este año es. Ah, mira. ¿Ves que él siempre le dice a su look, no te creas tan importante con su... Claro. Ahí está, chica. Pero tiene looks, papá hermano, tiene looks súper... Sí, de mejores. Claro. Claro. Pero bueno, la cosa es divertirla. Esta foto no necesariamente representa, digamos, lo que está usando ahora. Sí, la producción es medio así, a ver. Ahí está. Ahí, otro dos. Y ahí está. Está apostando por estampados, digamos que por ahí de repente hay que felicitarlo porque arriesga, pero igual me gustaría que tenga un stylist porque no siento que hay mucha coherencia en sus looks en apariciones públicas. Ah, no. Entre uno y otro look. David, llama a Elida Morillo urgente, por favor. Cuando hablas de coherencia, Elida, ¿a qué te refieres, por ejemplo, en la foto actual que está con el terno negro? Está también con un polo negro y un pantalón negro que no te cuadra en esa foto. No, he visto otros looks que él ha estado usando últimamente en sus apariciones y siento que son muy distintos el uno del otro. Eso me refiero con coherencia. Pero lo que sí caracteriza a David son los lentes, ¿verdad? Porque siempre usa unos lentes de sol. Bueno, los lentes siempre son... A ver, más fotos. Sí, hay que pedir. Le gusta creerse. Un elemento urbano. Otro look, otra foto, por favor, para que... Elida, ahí tiene, mira, ahí está. Ah, mira. Un busito Gucci, ¿qué? Mira, la primera, por favor, estamos viendo si... Me gustaría que use algo de repente más oversized, más actual. Siento que está un poquito out there. Me parece Elida que es muy pitillo, tipo Edson, muy pegadito, muy ajustadito. Pero oversized arriba. Claro, pensaría que está como... No lo sé, no siento que está logrando un look. Me parece que se le ve un poco, de repente, no disfrazado, pero no siento que está proyectando un look. Sientes que vive experimentando diferentes tenidas. Así es. Ok, look, perfecto. Ahí estamos, David Zorozko. ¡Qué capa! Ahí está. ¿Cuánto le pones a David Zorozko, Elia Borillo? Del uno al diez. Un cuatro, chicos. ¡Wow! No lo he evolucionado nada. ¿Cuatro de diez? Miren, estaba usando sandalias antes, por lo menos ahora se pone zapatillas. Elida, de verdad, yo creo que la producción no ha puesto los mejores looks de Davis. Sí, sí. Porque muchos está impecable para armar. Es verdad, yo la he visto en el aeropuerto y se viste muy bien, ¿ah? Yo también, en la preventa. Pero es importante cómo se ve también en fotos, no solo en personas, sino también ver cómo se ve. Pero debería publicar las fotos de esos lupes. Ha publicado esas fotos, entonces él iba a opinar esas fotos, compañeros. Pero hay más, hermanita. Bueno, vamos entonces con otro famoso cantante, Cristian J.P. ¡Vamos! Vamos con él. Que también en la fiesta del club. Estuvimos el día viernes con él. Cristian es un gran ejemplo de cómo mantener tu esencia, pero llevarlo, justamente potenciarlo, elevarlo. Me encanta que sigue con su línea tropical, pero con unas camisas, por ejemplo, de telas muy finas. Pero fue la primera foto que era límite. Sí, cuando era límite. Claro, yo creo que no vale tanto poner una foto de cuando uno es niño, ¿no? Claro, segundo es, ni siquiera ha ido a Berkeley. Oigan, pero recordemos que Cristian fue a estudiar en Estados Unidos. A Berkeley nada más, ¿sí? Ahora sí. Pienso que le quedan muy bien esos blazers, por ejemplo, con una tela bordada. Es un chico que conoce. Me gusta, definitivamente tiene que tener un styling detrás. No lo tiene, lo felicito, porque de verdad que se viste muy bien. O sea, tú ves que su styling es más homogéneo en todo caso. Sí, por supuesto, tiene clarísimos los tilos, se le ve elegante también. Se le ve elegante. Y además moderno. Y el escenario brilla demasiado. O sea, aparte que por su talento, por su voz, también por su forma de vestirse. Ya, pero estamos hablando del look, pues chicas, no es yo soy esta vaina. Estamos hablando del look. Porque Davis también brilla. No, te digo que brilla demasiado por su look. Te digo, o sea, el pecado. Davis Orozco, te digo que hasta el micrófono lo tiene dorado y él, claro. Pero yo estoy de acuerdo con Elida. Siento que en el caso de Cristian hay más armonía en Elida, ¿verdad? Sí, Elida. En la camisa, la cordata, el telón. O sea, se ve que todo está cojado. Además, se nota que todo está a su talla. Le queda bien. Eso es importante también. Lo dijiste tú. Muy bien, a medida, como decía mi abuelo en el sastre, a medida. Y esta de acá, mire esta fotito. Es un actor en tú. Un claro ejemplo de que mantiene su misma esencia, pero con materiales más elevados. Es que te voy a decir, se nota cuando la camisa es fina, ¿no? Yo siento que esta camisa está como... Es una seda, finísima. Además, el detalle, el detalle, miren, tiene el 5. Linda la camisa. No parece un actor de película de la India. No, no han visto esa. Hollywood. De Hollywood. Las comparaciones son odiosas, pero miren ustedes. Cristian es cumbiambero y Davis es cumbiambero. Pero hay que hacerlo porque acá creo que cabe. Pero si somos odiosas. Los dos son cumbiamberos y yo creo que Cristian lleva una camisa, no sé, de 5 mil dólares y sigue manteniendo la esencia de cumbiambero. Algo que siento que en Davis no se nota, ¿verdad? Porque de repente lleva tonos más neutros. Aún no ha encontrado su línea, me parece. Pero ese último busito... A eso me refería, que aún no ha encontrado una línea. Claro, porque ese último busito que volvimos de Davis es buenísimo. Y es carísimo ese buso. Por Dios. Vamos. Vamos. Señoras y señores. ¿Cuánto le pones? ¿Cuánto le pones entonces? No, 10 de 10 para Cristian. ¡10! ¡10! Para Cristian. Estoy de acuerdo. ¡Por Dios! Ya ha ganado una hora gratis con el grupo 5, mi querida Elidora. Ojalá, ojalá, por favor. Para mi cumpleaños. Ese es un privilegio. No, como una foto te has ganado. Una foto. A nadie le invito a su concierto más que a ti te voy a invitar ahora. Estamos viendo la evolución de los famosos en cuanto a estilo, looks. Vamos a empezar con el siguiente. Otro, otro. ¿Quién es? ¡Ah, por Dios! Jorge Luna. Jorge Luna. El comediante. La moda se trata igual de ser fiel a uno mismo. Y lo que siento con Jorge es que sigue siendo él, pero se atreve, por ejemplo, ahora a usar más colores, ¿no? Es más atrevido con los colores. Y también veo un cambio en su seguridad. Antes se le veía de pronto un poco más tímido, ahora se le ve más canchero, mejor parado, ¿no? Ya, pues la experiencia. Si bien no necesariamente está yendo con la tendencia, pero lo veo que logra bien su estilo urbano. Me gusta porque se le ve seguro. A ver, mírame esta casaquita. No, a mí me encanta esta casaquita. Yo soy súper fan del streetwear y esta casaca así con logo. Es decir, no ha cambiado su estilo. Es fiel a su estilo, pero digamos está poniéndole más énfasis en la casaca que está muy linda y valente. Ha tenido un upgrade. Un upgrade. Sí, se le ve muy bien. Positivo porque se ve seguro. Creo que la ropa te tiene que ayudar a proyectar seguridad y eso está logrando Jorge. Y no tiene que cambiarte tampoco. No tiene que cambiarte. Porque de qué vale que no se vea un cambio. Él ha seguido fiel a su estilo. Y acá vemos en este cambio, porque hay un cambio, no sé si radical, pero digamos el polo me parece que de 10 soles no pasaría. Esa es la casaca y no tiene nada de malo. Yo uso chancletas de 3 soles. Yo utilizo chancletas de 3 soles. O sea, no vean malo en cosas que no hay. Es información. La casaca que está llevando es una casaca de colección, es una casaca de diseñador, es una casaca costosa o digamos que no, también es una casaca normalita. Bueno, no sé decir si es de diseñador, pero definitivamente tiene que ser de buenos materiales. Además tiene un arte acá. Tiene un buen estilo, claro. Tiene un buen estilo. Una casaca así con un arte dibujado. Yo creo que sí, yo creo que es algo especial. Está bonita. Algo único. Me hacía todo el black y la casaquita. En mis épocas había unas casaquitas parecidas serán de papel estampada. ¿Se acuerdan? Usamos la casaquita con la plancha. A la plancha. Pero lo que sí se ve en Jorge es que ha cambiado también las zapatillas, ¿no? Ahora usa muchas zapatillas de marca y lo dice. Claro, creo que es un sneakerhead. Estas personas que son fans de coleccionar zapatillas de diferentes marcas, diferentes diseñadores. Y eso también es válido porque juega con la moda. Muy bien. ¿Tiene otro look? ¿Tiene otro look? ¿Tiene otro look? A ver, vamos a hablar ahora. ¿Cuánto le pones a Jorge Luna? ¿Cuánto le pones? Vamos a ponerle un 7 de 10. ¿7? Muy bien. Muy buen montaje, ¿ah? Ahora vamos a ver a su partner, ¿no es cierto? A Ricardo. Vamos a ver. Ricardo Mendoza. Vamos a ver. Ahí está. Dame tu análisis. Bonita la camisa, ¿ah? Sí, tiene una bonita camisa también. Ahora se arriesga más Ricardo, me parece. Además, pienso que también hay que darle puntos por el peinado y la barba, que ha mejorado también. Se ve más prolijo. Es que la plata da seguridad, ¿no es verdad? Ya el celular tiene flash también. El poder económico adquisitivo de comprarte prendas caras o de diseñador, obviamente te da seguridad y cambia también tu actitud, porque acá estamos viendo un cambio de actitud, de seguridad, ¿no? O sea, ahora yo me imagino que, claro, puedes salir con una Magra Goñi. ¡Ay, señora! ¡Ya, señora! O sea, es verdad. A ver, ¿por qué se espantan? ¿Por qué lo ven como un tabú? Una mujer cuando ve que un hombre es emprendedor y que le va bien, porque es justo que se vuelve más atractivo. O sea, no nos espantemos de la realidad. Por favor, Cacatúa. O sea, una cosa se te lleve a cenar a un bonito restaurante, otra cosa se te lleve a... Es lo que decías, cuando manejaba su timón cambiado, no es cierto, ya estaba así, era como... Pero tal vez lo que estás tardando es. Entiendo tu punto, pero también el éxito te hace sentir más seguro de ti mismo. Sí, claro. Obviamente, son dos comandantes muy exitosos, entonces están ahora vistiendo. ¿Cómo lo ves a Ricardo? Bueno, esta foto si no es mi favorita, pienso que la camisa cuadros debió ser un poco más grande, para que justamente se le vea mejor a su talla. Ahora ha bajado de peso, sí. Yo tengo una preguntita, perdónenme, porque siempre dicen que... ¿Para qué no pregunto? La pregunta va para la señora de Barbosa. En la primera foto que vemos... Ahí también tenemos dos fotitos en pantalla. En la primera foto, ¿usted le iría a...? Yo no le voy a ir en ninguna de las dos fotos, porque no es mi estilo. Me parece hombre guapo, me parece que es un chico que... Me parece guapo. Claro, que le está yendo bien, es exitoso, pero no es mi estilo. Ah, no es su estilo. En buena cuenta creo que te acaban de decir. Creo que yo tampoco soy su estilo. Él es más de la onda de chicas tipo modelos, tipo Mayra Goñi. Pero usted parece modelo. Pero le fue mal, le fue mal. Sí. Bueno, tuvo esa experiencia, ¿no? De repente le pasaron bonito y ya está. Ya quisiera. ¿Tú cómo sabes que le fue mal? Claro. Porque todos los... Lo hemos vivido todo ese momento. No, pero ya, Edson, escúchame. Cabo tiene sus experiencias. No sigas. Pero bueno, en la forma de vestirse... Brunella, ¿por qué me dicen ya quisieras? Esa con Mayra Goñi, imagínate. Él no quisiera, Brunella. La cacatúa no quisiera. De los fotos que no quisieran. No tengo ese presupuesto. Edson, ya que veo a los muchachos... Continuamos, Elida, por favor. Ya que veo a los muchachos, chicos, déjate hablar. ¿Cuánto le... Este... Ahí vamos a los chicos. Vamos a darle un 7 igual porque también... ¡7! Hay evolución, hay evolución. Pero me gustaría que arriesgue un poquito más. Sobre todo con el tema del oversize, los pantalones... Y los estampados. Los estampados me parece que le quedan muy bien, pero siento igual que no necesariamente está usando la talla apropiada. Pero vamos a darle un 7 igual para nosotros. Una talla más. Vamos con el siguiente personaje, entonces, viendo la evolución de los looks. Otro, otro. Elida, aburillo. A Jefferson, Farfán, Santa María. Un churro, un churro. Yo voy a decir... Ya, pero ahí sí que escoges Papá Armando un buen estilo. En Davis no. ¿Has elegido el mejor look de Jefferson? Se le ve bien en las dos fotos. Es amigo de la casa. Pero tiene que ser... Pero Davis también. No, pero no que sí. A ver, hay que reconocer. Jefferson Farfán es el futbolista mejor vestido que hay en el peli. Estoy de acuerdo. Estoy 100% de acuerdo. Así es. Ahora, recuerden ese comparativo entre el buzo de Beckham, no es eso de amarillo, y el buzo que usó Cristian Cueva amarillo. Entonces, en el mismo buzo, pero ando todo de queda. A ver, a Pikachu. Esto también es verdad. Fue una crueldad también, es verdad. Como dice Brunella, Jefferson es uno de los futbolistas mejores vestidos. Además, siento que él ha logrado este estilo urbano effortless. O sea, se nota como si... ¿Effort? ¿Perdón? Sin esfuerzo. ¿Qué significa? Effortless. Es un término que se usa en la moda del estilismo para poder explicar justamente que es un look en el que él no se esfuerza, sino que le queda natural. Se le ve relajado. Algo elida, Jefferson Farfan se invierte en un estilismo. Por supuesto, se nota. Y tú nos has contado Brunella que él se cambia de ropa bastante al día. Claro, cuando fue a Trujillo, fue a nuestra casa, él llevó dos maletas por dos días. ¿Dos maletas? Y cada uno se va a cambiar. Definitivamente es un fashion. Y eso, ¿dónde está Jefferson? Y bajaba con otra ropa. ¡No! Yo me canso de hacer eso. Yo no lo haría. Por eso que estos looks Effortless no necesariamente significa que no sea esforzado, sino que proyecta eso. Proyecta naturalidad. Por ejemplo, me parece que él usa muy bien el tema de la logomanía. O sea, le queda muy bien usar los logos. Es muy guapo él, además. Es un churro. A él sí tú le dirías. A Jefferson sí. A Jefferson sí responde. Por ejemplo, acá vemos un look relajado, pero le queda bien. ¿Qué Jefferson ha dicho que es su sueño en los señores? ¿De verdad? ¿Jefferson también ha dicho? Pesadilla. ¿Pero qué era, de verdad? Ay, Bruno en la horna. No, nada. No voy a decir nada. ¡Yaneth se puso nerviosa! ¡Se puso nerviosa, Yaneth! ¡Qué hombre! ¡Qué hombre no quisiera estar con Yaneth! ¿Cuánto le das a Jefferson? Del 1 al 10. Vamos a darle un 10 de 10, porque hay más fotos. Si ustedes ven las redes de Jefferson, van a ver que se preocupan mucho por la moda, por cada detalle y además le queda muy bien. Es súper fiel a sí mismo. Así que vamos a darle un 10 de 10. Es fiel, ojo, es fiel a sí mismo. Eso sí, lo corroboramos. Así mismo, sí. Siguiente, otro, otro personaje, señores. Y aquí lo tienen. 3, 2, 1, cambia. A ver. ¿Quién es? Lo único que va a saber ahí es el mismo saquito Luis Serre. El grande Ricardo Rondón. Espérate, ¿quién es? Luis Serre. ¿Qué? ¿Quién es? El favor de la felicidad. ¿Eres tú? No, no, no. ¿A quién es América? ¿Eres tú? Es Ricardo Rondón. ¿Qué? Las tintas eran otras, eran las de Betacam. No, perdóname. Tú te ves ahorita más joven. Estás regio. Sí, claro. Míralo. Ricardo, dime qué te has hecho porque varias operaciones tienes ahí. Es otra cara. No, no. ¿Tú sabías quién era? Está muy bien. La verdad no lo reconocí, pero se te ve muy bien en ambas versiones. Muchas gracias, muñeca. Y ahora sí. Las narizas operadas. Lo único que sigue igual de esa época es el mismo saquito de Luis Serre, que me lo daba por canje. Y hoy por hoy lo tengo aquí. Pero sí han variado más cositas. ¿Qué programa, qué programa, qué canales? Eso es. Aquí en América había un programa de lotería que se llamaba El Kino, que competía. El Kino. Yo sí me acuerdo. Con Lorena Carabero. ¿Y sabes quién era mi modelo? ¿Quién? Ya, con esta les muero. ¿Saben quién era mi modelo en ese programa? Búsquenla. ¿Quién? María Pía Copelo. ¿En serio? Claro, era mi modelo en el programa, sí, es cierto. ¿Cómo se llamaba Kino? El Kino, para mí, lotería chileno, que lo trajeron al Perú y competía con la... Tú no nacías todavía niña. No, no, no nacía. ¿Cuántos años tenías ahí, Ricardo? ¿Qué año? ¿Cuántos años? Claro, sí. Sí, María Pía era modelo, claro que era modelo. Y con Lorena Carabero. No tiene muchos años. Y Lorena Carabero conducíamos juntos el programa. Ay, con Lorena. Ah, bueno. Ricardo, ¿cuántos años tenías en la foto? Ahí debo tener 24 años, 25. Ah, 24. Pero ¿cómo antes? Pero ahora es más joven. Porque esas cámaras no tenían filtro, pues chicas. Claro, eran esas cámaras, esas cámaras eran así con sus... Pero el peinado también, digamos que no tenía 24, pero tu peinado era como de señor mayor. Era como Guillermo Capetillo. Era el estilo antes, ¿no? Yo quería ser Eduardo Capetillo, Guillermo Capetillo. Claro, chicas. Sí, Eduardo Capetillo. Muchísimas gracias, Elida Morilo. ¿Dónde te encontramos para los diseños de los vestidos? Pero que me diga, ¿cuánto me vas a poner de notas? Dile la verdad, mi amor. Te voy a poner un 9 de 10, porque siento que estás ejecutando muy bien el look Smart Cash. ¡Todo! 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 ¿Qué cosa Smart Cash? Smart Cash es justamente lo que tú estás proyectando. Y mucha gente no sabe cómo vestir Smart Cash. Quiere decir que puedes estar listo para un evento de tecnología, una reunión, un cóctel. Es versátil. Es decir, a todo terreno. A todo terreno. Nunca entiendo. ¿Cómo vamos a García Morilo? Cuéntale a la gente. Bueno, nos pueden encontrar en las redes como García Morilo Atelier. Yo soy Elida, la diseñadora y directora creativa de García Morilo. Eres linda, bella. ¡Linda! ¡Linda! Gracias, chicos. Esto es algo que nos está tocando a todos, seguramente en sus casas. Desde la semana pasada, vemos que los chicos, nosotros mismos, estamos como con una garra espera. Algo nos pica. Tienen que ir al colegio, pero te dicen mamá, no. Parece que están calenturados. Hay fiebre. Llamas a la amiga y su hijo está igual. Empiezan por los WhatsApp, nomás a decir, ¿quién está enfermo? Y resulta que muchos, la mayoría, están con algo que al parecer es viral. Es viral, no es bacteriano. Es que el día de hoy, por supuesto, hemos acudido a nuestro médico para saber qué está pasando. ¿Es un nuevo virus? ¿Hay alguna vacuna? ¿Qué es lo que sucede? Porque casi la mayoría de los niños, el adulto mayor y quizás, como decía Brunela, ¿qué pasa con los bebés? Están enfermándose. Buenos días, doctor. ¡Buenos días! Bienvenidos a Perú Espectáculo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a esta nueva edición de su programa Perú Espectáculos. Donde las noticias de nuestra farándula peruana son lo primero. Y vamos a hablar de los premios HIT 2024. Sí amigos, ya se vienen, están a la vuelta de la esquina. ¿Y qué creen? Han nominado a muchos de nuestros compatriotas. Entre ellos, está el aclamado Grupo 5, Cielo Torres, Álvaro Rod, Amy G y también la Yaja. Bueno, lo que pasa es que todos estos artistas van a competir en varias categorías en donde no la van a tener fácil. Empezaremos hablando de la categoría en la que participa nuestra queridísima, a ver, no, empecemos con Álvaro Rod. Él estará en la categoría Mejor Artista Salsa. Compitiendo con Víctor Manuel, con Willy García, el grupo Nietzsche, Gilberto Santa Rosa, Cristianalencia, Gillo Sarante y la India. Qué mal por él, pues, tiene buenos competidores. En el caso de Amy G, Cielo Torres, estarán participando en la misma categoría, llamada Mejor Artista Región Sur. Donde están también, Nicky Nicole, Emilia, Lagrantini, Ludmila, Anita, Duque, Chris MG, Kea Trueno, La Joaquí, Milo J y también Lit Kayak. Todos estos artistas compitiendo por un solo premio. Ahora, con respecto a la orquesta, como le dicen, tropical, entre bachata, merengue, vallenato y cumbia, estará el grupo 5. Carlos Vives, Romeo Santos, también está Juan Luis Guerra, Pris Jones, Felipe Peláez, Eddie Herrera, Olga Tañón, ¿Qué personajes? Charlie Sa, Gianni Ventura, Jorge Celedón y Servando y Florentino. Que pensaba yo ya partió a Mejor Vida. Servando y Florentino, amigos, sigue en pie. Sí pues, qué pena, pero el grupo 5 canta lindo, pero no sé si gane esta categoría que está bien, pero bien peleada. Esperemos tener buenas noticias de nuestros representantes nacionales. Esperemos que sí. Recuerden que este evento se va a realizar el próximo, a ver, tal, 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 sí, 11 de julio. ¿En dónde? En la República Dominicana. Así que hay que estar atentos y más adelante les indicaremos cómo tienen que votar por su artista favorito, pues, tenemos que apoyar, ¿no? Bueno, ¿para qué pasarlo más adelante? Vamos de una vez. Primero tienes que ingresar a esta plataforma donde en realidad es una aplicación, una app, llamada Los Hit TV. Sí, cabe resaltar que solo podrás votar por tu favorito una vez cada 24 horas. Qué interesante. Una vez cada 24 horas, o sea, un voto más para Amy G, otro voto más. Hay que apoyarlo. Ahora vamos a pasar a nuestra siguiente nota y vamos a hablar del bombazo. Hablando precisamente del grupo 5 que ha sido nominado en estos premios Hit. Ellos estuvieron presentes en un cumpleaños totop, ya no ya. Hablamos del cumple de la matriarca de los Acuña, la ex esposa de César Acuña, que ha cumplido por lo que vemos sus 70 añitos, o sea, 7 décadas. Y se ha tirado por la ventana una casa entera. Sí, es literal, pues ha gastado casi medio millón de soles en su cumpleaños. Sin duda, amigos, la familia Acuña Peralta abrió la billetera y tiró la casa por la ventana en una millonaria fiesta por los 70 onomásticos de la matriarca Rosa Núñez. Sin más que decir, contrataron al mejor grupo orquesta del Perú, sí pues, el grupo 5. La ex esposa reunión, amigos, según se detalló en el programa de la horraca, costó varios de miles de miles de soles. Solo por el grupo 5 pagaron 250 mil soles, sí amigos. Incluido, claro, las luces, el sonido, las pantallas y toda la escenografía del escenario. Recordarles también que antes de esta reunión hubo una pequeña ceremonia en la casa de los Acuña, donde sin embargo la noche del viernes 10 de mayo fue la gala principal y los invitados eran recibidos por Arlequines. Pero, ¿qué es eso? La verdad que está bastante raro. Bueno, también se pagaron mucha platita en flores, en el buffet, también en, claro, los encargados de entregar los bocaditos, los mozos. Al final todo aproximadamente sumaba los 383 mil soles, que en una noche, se fueron, sí pues. Pasando a nuestra siguiente nota, vamos a hablar de la horraca, y es que ella en su programa de ayer, ha recordado el pasado oscuro de su compañero de televisión, Paco Bazán. Claro, luego de la polémica de la revelación de L.U. Tronic, el pasado oscuro, sí pues. Algo que también a la conductor de televisión del noticiero no le ha gustado. Sí pues, está como que incómoda con todo lo que han sacado la horraca. Pero ella ha revelado que no solo voy a sacar de ti, sino también de todos los que trabajan en ATV. Y ahora siguió la historia con Paco Bazán, quien lo ha recordado como se calateaba vendiendo lencería. Sí pues, el que puede, puede, y el que no, caballeros, así nomás. Bueno, tras las críticas y toda la polémica por esta exposición, la esposa de Alfredo Zambrano salió al frente para aclarar que... Se viene más, sí, se viene más como también de Andrea, Yosa y otros personajes. Que creo que van a dar de qué hablar, sí o no amigos. Ella empezó el programa diciendo lo siguiente. Vamos a recordar el pasado de Paco Bazán. No quiero recordar, pero había una época también donde él paseaba por las pasarelas en calzoncillos. Para que digan que no somos equilibrados y solo sacamos el pasado de alguien, vamos a sacar el pasado ahora del chico reality. Quien vendía calateo puro. También confesó que estuve en un programa llamado Titanes. En donde Tilsa Lozano lo azotaba. Y sea lo que sea, tenía un oscuro pasado. Sí pues, Paco Bazán te tocó esta vez. No creo que le responda con toda la hurraca, pero simplemente decir... Todo pasado, pasado. No me interesa. Ya pues. Es la verdad amigos, todos tenemos un pasado que ya es pasado. Bueno pues, si alguien nos mostraba el recuerdo, caballeros. Habrá que aceptarlo. Es o era nuestra vida. Ahora vamos a pasar a hablar de María Gracia Gamarra. Y es que ya luego de su puesto a Ampá y todas las revelaciones hizo un cambio de look tremendo. Sí. Antes se le miraba con un rubio intenso. Y ahora ha cambiado totalmente su color de pelo. Y hablamos que ya no es rubia. Es de este color. ¿Qué tal? ¿Cómo creen que se ve? Yo creo que algo debió modificar también en ese corte que... No creo que sea el mejor para ella. Los dorados la hacían ver bien. Sí pues. Bueno. Todos tenemos derecho a cambiar de estilo y ella decidió hacer el suyo. El tema es que esto luego de la polémica de un supuesto Ampá y de su actual esposo. No sabremos en qué ha quedado todo esto, pero... Esperemos que puedan hablarlo, conversarlo y solucionarlo. Ahora vamos a pasar a hablar de Pamelita López. Ah, y esta mujer. Luego de invitar a Cris al cueva a un retiro espiritual. Y claro, hacerlo un nuevo hombre. Ella ha decidido salir en ropa... No sé cómo se llama esta ropa. No sé si es un traje de baño. Pongamos, digamos que sea así. Como que dos prendas nada más y... Claro, llamó la atención de todos los seguidores. Y hay algunas críticas muy fuertes que le hicieron a esta fotografía. Pues consideran que ella es una hermanita del Señor Dios. Sí, piensan que es una santa paloma y que no tiene derecho a mostrar sus carnes. Claro, Pamelita López al desnudo ha hecho que las redes suenen y resuenen. Pero ¿por qué ha hecho esto? ¿Acaso hay problemas en el paraíso con Cris en cueva? ¿Acaso Cris en cueva tomó camino diferente ahora? No lo sabemos, pero sí hay una gran duda. ¿Hasta qué punto sabremos si Cris sacó nuevamente los pies del plato? ¿O es que estamos simplemente alucinando y todo está bien? El tiempo nos dará la razón sin duda. Ahora vamos a hablar de Brian Torres. Quien ha firmado en una entrevista que... Todo va bien con Samara Lobaton hoy. Pero antes no iba bien. Pero a pesar de eso, planearon al bebito. Imagínense. Recordemos que él rompió su silencio en el programa de Amor y Fuego. También lo hizo en América hoy. En Amor y Fuego estuvo un poco más candente. Pues las preguntas fueron directas. Sabiendo qué fue exactamente de esas peleas en la calle. Y las excusas que daba al decir... No, no fue así, no fue asá. Sino que hubo unos malentendidos nada más. Bueno, nos hicieron pensar otra cosa. Pero lo que de verdad me parece insólito es saber que... Estás mal con una persona y a pesar de eso planeas tener un bebito. Y es que considera el artista, el cantante en sí que... Samara era bien cambiante. O sea, tenía una carita de buena hoy. Y mañana tenía una carita de mala. O al momento cambiaba su accionar y... No sé. ¿Qué podemos decir, no? Y él terminó diciendo que... Como relación no funcionó. Pedí perdón por todas las cosas que pasaron. A mi familia y ahora me toca cumplir mi rol de padre otra vez. Pues recordemos que él ya tiene una bebita. Y Samara también tiene una bebita. O sea, anhelan el varoncito. Tal vez se dé, tal vez no. No lo sabemos. Bueno. El punto ahora es que Samara Lobatón ha decidido pronunciarse desde los Estados Unidos. Y ha señalado que tuvo que embarazarse para darse cuenta que ahí no era la situación. Ay, Dios míos. ¿Quién de estas dos personas está mintiendo y quién está diciendo la verdad? Solo decirles que la popular influencer mandó un fuerte mensaje para su expareja. Y padre de su actual bebito que está por llegar. Y esto pese a que ambos no están en una relación. La hija de Melissa Club ha utilizado sus redes sociales para expresar su actual sentir. Y esto fue lo que publicó acompañado de una fotito en la nochecer. Tuve que quedar embarazada para darme cuenta que ahí no era. Fue el efectivo mensaje que publicó la influencer en sus historias del Instagram. Actualmente Samahara se encuentra en los United. Por su parte, el sancero dejó en claro que la relación de padres continuaría. De manera saludable y que está esperando la llegada de este nuevo ser. También dijo que el bebé que esperaba con Lobatón era planeado. El primero no, recordemos que se le saltó. Sí, o como dicen coloquialmente, se le escapó. Reconozco, dice él y creo que no. La relación no pasaba por un buen momento. Pero igual el bebé es lo mejor. Lo hemos planeado. Vamos a ser papás y hacer las cosas bien. Pero lamentablemente no se pudo como relación. Terminó diciendo el cantante. ¿Qué tema, no? Con Samahara y Brian. Siempre decíamos que esto no iba a acabar bien. Y parece que no las creímos bien creídas. Y terminó siendo lo mismo. Bueno amigos, un saludo especial a todas las mamitas que están en la dulce espera. Y también a las que ya tuvieron sus bebitos. Gracias. Nos vemos el día de mañana como siempre en un nuevo programa. Chau, chau. Suscríbete ya.